Y después de que en Iurka Marcos se autoproclamó el amor de la vida de Juan Osorio, le preguntamos a la actual novia del productor, estamos hablando de la actriz Eva Daniela, ¿qué opina de eso? Muchos especuló que este año Juan Osorio y su pareja Eva Daniela llegarían hasta el altar. Pues me están sorprendiendo, ustedes me están diciendo esto, yo no sabía, pero ustedes me lo están confesando ahorita. La verdad es, mira, yo estoy muy, muy contenta con Juan, estoy muy enamorada de él. No tengo prisa, yo no tengo prisa. Yo no tengo prisa de nada, estoy viviendo un noviazgo hermoso. La actriz confesó si es molesto que en algunas ocasiones la expareja del productor, Iurka Marcos, asegure ser el amor de la vida de Osorio. Sería el amor de la vida de Juan. Y me atrevo a decirlo, aunque él hoy esté muy feliz con una pareja maravillosa. Pues en primera yo no sé, no estoy enterada de nada, de lo que se diga. Se pueden decir muchas cosas, yo lo único que, con lo que me quedo es con lo que veo, con los hechos, con lo que Juan me demuestra. Y eso es lo importante, el amor se demuestra con hechos. Y el amor es una decisión, él me elige a mí todos los días. Él puede elegir a quien quiera y me elige a mí, entonces yo estoy feliz. Feliz y, pues, mira, ni siquiera tengo palabras para expresarte mi amor y creo que no hay necesidad de decir cuándo se tiene. Eva evita hablar y opinar sobre el pasado de su pareja por un motivo muy especial. Jamás contesto sobre este tema, pero te voy a decir algo. Ese pasado fue, bueno, creo que yo ni siquiera había nacido. Entonces no entiendo por qué me preguntan eso, porque no me, o sea, si lo pasado pisado, el pasado no importa, pues menos me va a importar algo que ni yo existía ni en planes de mis papás estaba, ¿estás de acuerdo? Entonces, pues, mira, contenta con mi presente. ¡Ándale! ¡Yo no había nacido! ¿Qué tal? Yo te iba a decir, ay, ella es como de las primeras novias de Juan, que no responde, que no se va y cierra así de... Yo no había nacido, ¿sabes? Y claro, que viene estar este... Qué padre que en todo momento tú digas, ay, te amo, eres el amor de mi vida en ese momento, pero si a uno le van a sacar el inventario de todas las veces que se ha enamorado, pues no. Y que ande no solamente ni hurca, sino Sandra Montoya platicábamos. Sí, lo decíamos ahora, hay varias peleando el ser el amor de la vida de Juan Osorio, Sandra Montoya, ni hurca Marcos y actual pareja. Pero también hay que... Qué feo, o sea, la verdad, qué feo que salgas diciendo, yo soy el amor de la vida, de ta, ta, ta. Si esa persona no te ha dado la validez, pues entonces... En su momento yo creo que sí, ¿no? Oye, yo te amo, tuvieron un niño. Como todos, cuando tienes una pareja, por lo general uno dice, ay, el amor de mi vida, se va esa pareja, ay, ahí viene otro amor de mi vida. Y yo dicen que realmente el amor de tu vida es la persona con la que estás en ese momento. Y Juan Osorio dice que va a dar el anillo de compromiso, que se va a comprometer, que se quiere casar, que habló ya con los padres de esta chica. Y a mí me tocó ver... Y que, pues, hay boda. Y a mí me tocó ver actuando, que no me había tocado la oportunidad, a Eva en la obra esta de los guajolotes salvajes. Salvajes. Lo hace muy bien, tiene su toque, y al final vi a un Juan Osorio esperándole. O sea, como una pareja bien. Oye, está bien, yo quiero ir a la boda de Juan, son muy buenas las bodas de Juan. La que hizo con esta muchacha, la que era muy joven, que nunca se embarazaba, ¿cómo se llamaba? Ay, la que era licenciada abogada. La que era licenciada, pero no era maestra de aerobics. No era licenciada. Era maestra de aerobics, a ver. Ahí se me fue el nombre, Elizabeth. No sé, no sé. No, que no tiene nada de malo. Y qué tiene, pero el problema es decir una cosa y hacer otra. Pero Juan Osorio la presentaba. No, aquí la licenciada, aquí es la que defiende a Raúl Salinas de Gortari. No, 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 no. Era licenciada de aerobics. Iba a darle clases de, ¿cómo se llama eso? De bicicleta. De spinning. De spinning a Raúl Salinas de Gortari, al Moloya de Juárez. Ok. Y esa mujer fue la que separó a Juan Osorio de su hijo Emilio, por eso en Núñez lo odiaba. ¿Cómo se llamaba? Emiret. 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 Y de mucha prensa. Yo todavía no nací. O sea, y después le preguntabas, Juan Osorio, ¿y el embarazo cuando? Ay, está muy chiquita. Ya pasaron treinta y tanto, ¿sabes? Sería muy chiquita. Pues bueno, Eva también está bien chiquita, ¿no? Sus razones tendrían ahí, ¿no? Se llevan treinta años, Juan y Eva. No, no, pero yo estoy hablando de Emiret. De Emiret. Sí, sí, sí. De la chiquitita Emiret.